Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo. Apenas se está publicando la reforma, de ahí va el amparo. El primero, pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces. Porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Entonces, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres, porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no sólo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Gracias. 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 Gracias.